Madre mía, Dios del verbo, hoy estoy de cumpleaños y esta personita que está aquí, Alidet, se le ha ocurrido junto con mi esposo hacer una fiestecita de cumpleaños. Adamari celebra su cumpleaños número 49 en grande, con muchos globos y cubrebocas, así es como la carismática presentadora de televisión, Adamari López, festeja su cumpleaños. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Un nuevo año de vida celebra nuestra conductora de televisión favorita, Adamari López, quien llega a sus 49 años de edad irradiando la acostumbrada felicidad que suele mostrarnos a diario. Junto a sus compañeros del programa Un Nuevo Día, Adamari celebró con un hermoso jumpsuit en un llamativo color gris. Esta artista inició el programa súper contenta, junto a sus compañeros de trabajo, quienes le brindaron muchos gestos de cariño. La chaparrita, como le solemos decir de cariño, recibió muchísimas felicitaciones por su cumpleaños. En este día donde la producción del programa ambientó el set de televisión con globos, pastel y muchas sorpresas para alegrarle el día a la artista puertorriqueña. Y es que de hecho vale la pena mencionar que Adamari empezó la celebración de forma anticipada. Como lo pasé el fin de semana mi esposo me llevó a hacer un viajecito en bote y pues hoy lo que quería era estar en casa, junto con ellos, jugar juegos de mesa o simplemente compartir. Pero pues una vez más sorprendida, agradecida con Dios por un año más de vida, por tener salud, por tener trabajo, por estar junto a mi familia. Extrañando a mis hermanos que no están físicamente conmigo porque están en Puerto Rico, pero también con el amor de mucha otra gente que me acompaña día con día. Precisamente en su canal de YouTube, Adamari López nos mostró cómo estaba celebrando su cumpleaños en distanciamiento social. Al inicio del video, Adamari nos cuenta cómo a Lydette y a su esposo se les ocurrió armar una pequeña fiesta con globos y todo. Y aunque algunas personas se puedan llegar a imaginar que le pusieron así como dos, tres globitos de esos que vienen en bolsa de paquete de 50, vale la pena mencionar que a Adamari le pusieron nada más y nada menos que un arco de globos, el cual daba de casa a casa. Precisamente en un momento demasiado divertido, Adamari nos está platicando cómo en esta fiesta que ella ni siquiera se esperaba, todos están tomando las medidas necesarias, respetando la sana distancia y con cubrebocas. Donde no han faltado los globos de lufas, que miren, por allá va. Obviamente todo el mundo con el distanciamiento social y cuidado necesario. Por favor miren esto, lo que es, han puesto un arco de globos de casa a casa para celebrar mi cumpleaños. Hay un espacio que les voy a enseñar un poco más en detalle, ahí atrás, donde están viendo, me imagino que como en un quinceañero, porque yo estoy cumpliendo 15 multiplicado por varios más. En ese momento Adamari nos enseña a Alaya, la cual ya trae puesta su mascarilla. Y Adamari menciona que ella la trae escondida en un lugar especial, el cual Alaya, en un momento después nos deja ver. Como si fuera por arte de magia, Alaya saca una mascarilla del escote de su mamá. Y es así como cualquier show de payasos o de magia se queda corto con esta gran aparición de mascarilla. Después en su cuenta de Instagram, Adamari nos mostró todos los arreglos de flores que le han regalado por su cumpleaños. Yo en lo personal, que soy una amante de todo tipo de flores, puedo decirles que esta vez se lucieron. Adamari recibió un montonal de arreglos súper bonitos, los cuales hasta incluyen botellas de vino. Con esto podemos ver que la verdad Adamari López es una persona súper querida por muchísima gente. Y que obviamente a pesar de la situación por la cual estamos viviendo, tanto en Estados Unidos como en México como en el mundo entero. Si se puede celebrar un cumpleaños tomando las medidas necesarias. Como precisamente Adamari nos enseña, ella no está rodeada de gente como bien lo pudo haber hecho. Haciendo una tremenda celebración, ya que no se cumplen 49 años otra vez. Pero no, su familia, protegiéndola a ella y a ellos mismos, optó por tener una súper mini chiquita reunión. Que más que reunión se puede tomar como un pequeño detalle. El cual estoy segura que Adamari jamás va a olvidar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios una felicitación por el cumpleaños de Adamari López. Además también quiero que me digas, si tú estás próximo a cumplir años, ¿cómo te gustaría que te festejaran? Claro, tomando las medidas respectivas, ¿eh? Recuerda que subimos videos todos los días y para que no te pierdas ninguno de ellos, suscríbete a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo y activando la campana de notificaciones. Si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo una excelente semana. Nos vemos muy pronto. Bye.